¿Qué es la línea de transmisión? En general, cuando nosotros nos referimos a líneas de transmisión, podemos estar hablando de muchos tipos de líneas, de distintos tipos de instalaciones. Podría ser de acuerdo al nivel de tensión, de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la aplicación típica, etc. En general, podríamos resumir las líneas en los modelos que vemos en estas figuras. Aquí tenemos una línea de transmisión, doble circuito, doble cable de cuerda. En este caso es una línea en 220 kilovoltios, lo que típicamente llamamos línea de transmisión. En el lado derecho podemos ver una estructura más pequeña, mediana. Es una línea en 60 kilovoltios. En el caso de Perú, las líneas de transmisión son típicamente en 60 kilovoltios. Hay algunas líneas en 50, pero normalmente es 60 kilovoltios, que es lo que está normalizado por el Código Nacional Suministro 2011. En otros países puede ser 66 KB, 69 KB o incluso 115 KB, de acuerdo a la normativa local. En la parte central aquí podemos ver una línea mucho más pequeña. Ese es el caso típico de una línea de distribución. Una línea de distribución puede ser en 23 KB, 13.8 KB, 13.2, 10 KB. En general las líneas de distribución son consideradas desde 10 KB o incluso menos, hasta un máximo de 35 KB. Entonces en ese rango se suelen llamar líneas de distribución. Entonces este es un modelo típico de línea de distribución. Se puede notar que es una estructura pequeña, un solo poste. Pueden ser ocasionalmente dos postes o tres postes, según la necesidad del vano. Pero en general ese es el modelo típico. Aquí tenemos otras imágenes de línea de distribución. Esta es una línea de 24 KB, poste de hormigón, sección rectangular. Y la imagen de la derecha es un poste también de línea de distribución. O es una línea de distribución en poste de madera, sección circular. Y podemos ver poste doble o clásico poste H. Y más allá un triple o un trío o tres postes. Entonces esto permite, o esto se hace cuando tenemos la posibilidad de hacer vanos grandes. Y es que la topografía nos permite eso. Estas son imágenes de líneas de transmisión en postes metálicos. Son geometrías distintas. La diferencia en el tratamiento de los postes de línea de distribución, por ejemplo, de hormigón o de madera, es que estos postes ya tienen definido una característica mecánica o el límite de operación. O sea, tienen una carga de rotura definida o un esfuerzo de flexión definido. En cambio, en el caso de los postes metálicos, normalmente no tienen esa característica. Más bien, tenemos que nosotros diseñarlo o calcular el árbol de cargas de acuerdo al requerimiento del proyecto y nosotros indicar cuál es el requerimiento que tenemos sobre estos postes, los requerimientos de carga. Y según eso se fabrican las torres, las torres metálicas. En general, resumiendo lo que estamos hablando, las líneas se pueden agrupar de esta manera. Líneas de distribución, usualmente son las líneas que abarcan hasta 35 kilovoltios. Los distintos niveles de tensión que hay aquí existen en el Perú, en algunos otros países. O sea, no todos existen en todos los países. Por ejemplo, en el Perú usamos 23 KB, en Bolivia es 24 KB, en Ecuador es 22 KB. Puede haber ligeras variaciones de un país a otro, pero este es el rango típico de las líneas de distribución. Las líneas de subtransmisión, 60, 66, 69 en ese rango. En algunos países hasta 115 KB se denominan como líneas de subtransmisión. Y la línea de transmisión generalmente de 138 hacia arriba. Entonces, ese es un rango normalizado de acuerdo a los reglamentos o normas de cada país. En cualquiera de los casos que estamos hablando, de cualquiera de los modelos que estamos hablando, nosotros tenemos que hacer la ingeniería para la construcción de estas instalaciones. Y para hacer la ingeniería necesitamos hacer el diseño. Y el diseño necesita que tengamos información. Y necesita algunos otros datos. Parámetros de cálculos, parámetros de diseño, consideraciones, condiciones ambientales, tipos de estructuras, tipos de conductores. Datos que pueden estar normalizados en muchos casos por las normas técnicas de cada país. Otros pueden ser datos típicos. Otros son datos de la zona del proyecto. Entonces, es una información que necesitamos para trabajar. Además de todo ello, necesitamos hacer los cálculos. Y los cálculos son datos de elementos, son cálculos matemáticos o cálculos físicos que tenemos que resolver para poder evaluar el comportamiento de la línea en distintos escenarios. Entonces, nuestro trabajo de diseño se resume a eso. Hacer el diseño de la línea bajo distintas condiciones ambientales. Esta línea va a estar compuesta de estructuras, conductores. Está trabajando en un lugar, entonces este lugar tiene condiciones ambientales y está sobre el terreno. Y el terreno tiene un dato topográfico y ese terreno lo podemos colocar como un perfil topográfico. Entonces, a esto se resume el diseño de línea de transmisión. Ahí viene entonces la pregunta, ¿qué necesitamos para hacer nuestro diseño? Seguramente, algunos de los que están en línea son profesionales que han desarrollado líneas de este tipo, han diseñado y conocen la metodología, los procedimientos que se siguen. Muchos de los que estamos en línea son estudiantes que seguramente están llevando el curso o van a llevar el curso. Entonces, vamos a orientar esta charla principalmente a estudiantes y tratar de ir por ese lado porque esa fue la orientación de esta convocatoria. Entonces, nuestro diseño, como les decía, se va a resumir a hacer el análisis de la línea sobre un perfil topográfico. Y el análisis que tenemos que hacer es analizar el comportamiento del conductor en distintos escenarios sobre un perfil. Esos escenarios son las condiciones ambientales. En el lugar donde hagamos el proyecto va a haber mínima temperatura, va a haber máxima temperatura, va a haber viento, va a haber viento medio. Entonces, se van a presentar muchos escenarios. Cada uno de esos escenarios es lo que denominamos hipótesis o hipótesis de cálculo mecánico. Entonces, primero tenemos que plantear las hipótesis de cálculo. La hipótesis es parte de nuestro trabajo. Luego tenemos que definir qué tipo de estructura vamos a hacer o qué tipo de estructura vamos a emplear. Es parte del procedimiento de diseño. Ahora, tenemos que saber los datos del terreno. Necesitamos este perfil topográfico. Y para eso hay que hacer el levantamiento topográfico en el recorrido de la línea o en la proyección de dónde estamos pensando desarrollar el proyecto o la ruta del proyecto. Entonces, esas son las informaciones que tenemos que hacer. Ahora, en la universidad o en el instituto donde hacemos cursos, no necesariamente vamos a poder tener tiempo de poder hacer el análisis de todos los aspectos de diseño de una línea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con esta herramienta de software? Buscamos que los estudiantes puedan complementar los aspectos teóricos, matemáticos, que son típicos de la academia, con aplicaciones prácticas, de manera que puedan experimentar la parte teórica con la parte práctica. La parte práctica es lo que en realidad se va a desarrollar cuando desarrolla la actividad profesional. Entonces, queremos combinar la parte académica, que fundamentalmente y por práctica típica es teórico o alguna práctica, pero mediante soluciones de repente en herramientas más simples, pero aplicar esto mediante una herramienta de software. Entonces, esto es como tener el laboratorio en la casa mediante un software y desarrollar la actividad y sobre todo en estas condiciones en que estamos en la cuarentena. Y ya que tenemos también prácticamente previsto de que muchas de las actividades académicas de este año van a tener que ser online o virtuales. Entonces, en lugar de tener el laboratorio en la universidad, podemos hacer este trabajo en la casa aplicando este tipo de herramientas con los conocimientos teóricos que vamos a obtener de la universidad. Entonces, esa es la idea principal. ¿Cuáles son los aspectos teóricos que normalmente vamos a ver, ya sea en la universidad o en la academia en general? Cuando hacemos curso de línea de transmisión. Lo primero que seguramente vamos a hablar es del cálculo de la catenaria. O sea, estamos hablando de simular la catenaria o simular esta figura que estamos mostrando aquí en el software, que vendría a ser el conductor que está suspendido en estas dos estructuras o entre las estructuras. Entonces, esa figura es la catenaria. Que matemáticamente se puede calcular con la ecuación de la catenaria. Y en el software se simula con la misma ecuación. Y entonces, en la academia nos van a enseñar seguramente cómo resolver la ecuación de la catenaria. Es parte de la parte teórica. Y la ecuación de la catenaria se expresa de esta manera. Y es igual, es ecuación hiperbólico de X sobre C. Es la ecuación general. Hay metodologías de cálculo para poder resolver esto. Hay procedimientos, por ejemplo, qué pasa si el vano es nivelado o desnivelado. Qué pasa con la ecuación de la catenaria. Entonces, todos esos análisis seguramente lo vamos a ver en la parte teórica. En resumen, esta es la ecuación de la catenaria y C es el parámetro de catenaria. Y este parámetro de catenaria, en esta curva, representa básicamente la longitud que hay del punto de intersección de la curva con el eje Y al origen, al origen del sistema de coordenadas. Entonces, esta altura, desde el origen al punto de intersección, esa altura es lo que nosotros conocemos como parámetro de catenaria. Y entonces se expresa en unidades de longitud. Entonces, va a ser típico que ustedes escuchen hablar de un parámetro de catenaria de 1500, 1800, 2000, 1200, 1600. O sea, más o menos en ese rango anda. Entonces, el parámetro de catenaria se expresa en unidades de longitud. Y eso es lo que lo van a ver cuando hagan el cálculo. T es la tensión tangencial del conductor, en este caso, por la tensión tangencial en la curva de la catenaria. Y se calcula con esta ecuación general. Entonces, la característica de la catenaria es que la componente horizontal en cualquier punto de la catenaria es constante. Para una catenaria en general. La componente horizontal es constante. Y la componente vertical va variando. Entonces, esa es la característica fundamental de la catenaria. Y eso seguramente en la parte tórica lo van a ver. Entonces, si hablamos de una figura esquemática más real de lo que hemos estado mostrando antes. Entonces, tendríamos aquí nosotros una estructura. Aquí está la otra estructura. Están en distintos puntos. Está desnivelado. Entonces, ese es el caso general. Cualquier línea en general va a ser desnivelado. Son muy raras las ocasiones en que van a encontrar líneas o estructuras ubicadas al mismo nivel. Casi nunca. Pero en la parte académica, de hecho, van a empezar haciendo la parte de cálculo en la catenaria. Asumiendo vanos nivelados. Pero en general es vano desnivelado. Bien. Entonces, entre estas dos estructuras hay una distancia horizontal. Esta distancia es lo que conocemos como el vano horizontal. Y la mitad de esto es el vano medio. A partir del punto medio, si uno proyecta una línea al punto de intersección de la curva. La distancia que hay de este punto de intersección a este otro punto, que es la intersección con la línea imaginaria que uno de estos dos puntos, esto es la flecha. Entonces, la flecha es un parámetro fundamental que vamos a calcular cuando hacemos diseño de líneas. En todo momento nos van a pedir la flecha y eso va a ser un parámetro fundamental. Es un elemento de control cuando se hace pendido de línea. Es un elemento de control para saber en qué condiciones está trabajando nuestro conductor. Entonces, la flecha es un parámetro muy importante y por eso es necesario, imprescindible, tener claro el concepto de la flecha. Entonces, la flecha es esta distancia. Se mide en la mitad del vano. En algunos casos, en algunas ocasiones, algunos dicen que la flecha es la distancia que hay del punto más bajo de la catenaria a la línea imaginaria. Algunos llaman flecha eso, pero en realidad eso es lo que llamamos saeta. No es muy bueno controlar la línea con la saeta porque esto es un punto variable. Cuando aumentan la tensión, el punto bajo puede variar en el eje Y. Entonces, no siempre este valor es medible. No es fácil de medir en el campo. En cambio, la flecha es muy fácil de medir en el campo. Por eso que es muy utilizado en el cálculo de líneas. Entonces, este es uno de los aspectos fundamentales que van a ver en la parte teórica. Otro caso que seguramente van a comentar es sobre la distancia entre conductores a medio vano. Porque los conductores están en las estructuras suspendidas y la línea lleva dos, tres o más conductores. Por ejemplo, en esta figura, acá tenemos un poste. Acá hay un conductor de la fase superior y se conecta a la estructura siguiente en la fase superior. Esto es en un modelo vertical. Aquí hay un modelo vertical. Entonces, en algunos casos, cuando el vano es grande, las estructuras tienen los conductores al mismo nivel, en el eje horizontal. Entonces, por efecto del viento, por ejemplo, mientras hay esta estructura, la siguiente y la subsiguiente, los conductores pueden moverse y podría acercarse una fase a la otra. Entonces, ese es uno de los cálculos que hay que hacer en línea de transmisión. Hay normas, modelos de cálculo que aplican para ese cálculo. Entonces, una de las normas es la BDE, es una norma europea que nos da una formulación para el cálculo de la separación horizontal de conductores a medio vano. Otro de los cálculos que de todas maneras se va a hacer es el cálculo mecánico de las estructuras. ¿Por qué? Porque las cargas mecánicas que se originan aquí en el conductor, cuando hay tensión, la carga mecánica, o la tensión que se origina en este punto, se transmite a la estructura. Entonces, la estructura tiene que ser diseñada de tal manera que soporte las cargas mecánicas que produce el conductor en todos los escenarios para los cuales se están planteando o se está planteando este proyecto. Entonces, necesitamos calcular las cargas mecánicas en cada punto. Las cargas mecánicas en general se clasifican en tres, vertical, transversal, longitudinal, mutuamente perpendiculares, en un estado tridimensional. Entonces, en cada punto hay tres cargas y tenemos que evaluar el comportamiento de la estructura bajo este escenario. Normalmente se analiza eje por eje. Primero la transversal, luego la vertical, luego la longitudinal. Entonces, es otro cálculo que hay que desarrollar en línea de transmisión. Por ejemplo, en esta imagen tenemos el análisis del eje transversal. Entonces, tenemos una carga transversal en cada punto donde existe conductor. Por lo tanto, para este poste va a haber una fuerza resultante originada por estas tres cargas. Entonces, aquí tenemos que aplicar la ecuación de equilibrio, la estática o la mecánica, y determinar cuál es la carga resultante que hay en la punta del poste y de qué manera afecta esa carga al comportamiento de este poste. Ahora, esta carga T también afecta al comportamiento mecánico del aislador. Entonces, hay que calcular si la espiga de este aislador va a soportar esta carga. Entonces, son elementos o cálculos ya más detallados que tenemos que desarrollar para la línea. Entonces, todo eso es parte del cálculo de la línea de transmisión, que lógicamente no lo podemos desarrollar en esta charla de manera completa, pero les explico esto para darles una idea de qué cosa se calcula en la línea de transmisión y qué parte de esto, entiendo yo, van a desarrollar o han desarrollado en la parte teórica, en la universidad o en el instituto donde lleven cursos de este tipo. Entonces, el objetivo, como les decía al principio, es que esta teoría que vamos desarrollando en la academia lo vamos complementando con los aspectos prácticos que podría ser utilizando el DLTCAT. Entonces, en el DLTCAT, con el software, ya vamos a poder nosotros simular el perfil topográfico, el comportamiento de la catenaria, cómo está el perfil topográfico, cómo va la distancia mínima de seguridad al nivel del suelo, si es que cumplimos la distancia de seguridad a otros elementos que están cercano a la línea, si cumplimos la distancia de seguridad a las carreteras, entonces, de repente hay que levantar la torre, o hay que desplazar la torre más a la derecha o a la izquierda. Entonces, todo ese aspecto de diseño lo vamos desarrollando con el software, mientras que la herramienta nos va haciendo el cálculo de todo ese tema teórico que hemos estado viendo y nos va entregando el resultado y vamos obteniendo el diseño de nuestro proyecto final. Esa es la idea de complementar la parte teórica con la parte práctica. Bien, ¿cómo hacemos de la manera práctica el diseño de una línea? Aquí estamos hablando de cómo se desarrolla el cálculo. Entonces, para hacer el diseño de una línea, lo primero que tenemos que hacer es la topografía. Por favor, si tienen consultas, háganlo aquí en el chat y voy a estar pendiente. Me lo escriben para poder explicarlo, porque por el tiempo que tenemos, al finalizar la charla probablemente no vamos a tener suficiente tiempo como para poder expandirnos y seguramente también algunos van a estar cansados y se van a querer retirar pronto. Ok, entonces nosotros tenemos que empezar para hacer nuestro proyecto trayendo la topografía, la información de campo. La información de campo corresponde a los datos topográficos del recorrido de la línea y para eso hay que hacer el trazo de la línea. Y el trazo de la línea tiene procedimientos, tiene consideraciones que hay que tomar en cuenta para que nuestra línea no sea muy costosa y que cumpla con los criterios técnicos que necesitamos de acuerdo a la normativa que ya vamos a aplicar. En el Perú usamos para nuestros proyectos el Código Nacional Subministro 2011, que es la norma técnica de referencia, que es el estándar nacional. Tenemos otras normas también que... Tenemos otras normas también que nos permiten hacer cálculos como la norma de GE, que nos establece distintos tipos de materiales. A ver acá, levantó la mano alguien, por favor. Max, levantó la mano, si tiene una consulta, por favor. Le damos el audio. Hola, sí, por favor, si van a hacer una consulta. Sí, profesor, una consulta. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería hacer una consulta. En una de esas apositivas vi lo que era vano-viento y vano-peso. Bueno, no me quedó claro eso. No sé si me podrías explicar. Vano-viento, vano-peso son parámetros que tenemos que determinar para poder hacer el cálculo mecánico de estructuras. Si hablamos del caso práctico, en esta estructura que estamos viendo, el vano-viento para esta estructura que está en amarillo vendría a ser la longitud de cable, la longitud de cable que está hacia ambos lados, que va a generar presión de viento sobre esta estructura. ¿Cómo se calcula? Básicamente es la semisuma del vano izquierdo y el vano derecho. O sea, la distancia horizontal del vano izquierdo más la distancia del vano derecho entre dos. Entonces, esa es la longitud que se conoce como vano-viento. Esa longitud de conductor es la que va a originar carga transversal por efecto de la presión del viento sobre esa estructura. Entonces, eso como concepto. Cuando diseñamos líneas, tenemos que calcular cuánto de vano-viento soporta la estructura. Ese es un modelo de cálculo de estructuras. Pero como concepto es esto. El vano-viento es la semisuma de los vanos adyacentes para la estructura a la cual estamos haciendo referencia. El vano-peso es la longitud de conductor que soporta esta estructura. O sea, el peso de la longitud de conductor que soporta esta estructura. O mejor dicho, cuánto de cable expresado en longitud soporta esta estructura. O sea, como peso. Porque recuerden que la catenaria viene tiene el punto más bajo. Entonces, a partir del punto más bajo hacia la izquierda, ese peso lo soporta la estructura de la izquierda. Y del punto más bajo a la derecha lo soporta esta estructura. Entonces, el vano-peso, hablando numéricamente, viene a ser la distancia que hay entre los puntos más bajos de las catenarias izquierda y derecha para esa estructura. Les voy a solicitar a todos los participantes de que apaguen su micrófono para que no se acoplen los ruidos. Y cuando tengan la consulta, cuando tengan consultas, pueden activar su micrófono. Levantan la mano y activan su micrófono. Y así evitamos ruidos externos que nos puedan incomodar en algún momento. Por precaución, yo he desactivado el audio a todos. Cuando tengan alguna consulta, por favor, levanten la mano para poder activarles. Acá hay una pregunta que me dicen. ¿Siempre entonces el vano-peso es mayor que el vano-viento? No, no siempre sucede esto. Puede ser al revés. Eso va a depender de la topografía. Va a depender de las condiciones de diseño, de las condiciones de la topografía de la línea. Entonces, no siempre el vano-viento va a ser mayor y no siempre el vano-peso va a ser mayor. Pueden ser iguales. Uno puede ser mayor que el otro, puede ser más menor que el otro. Eso varía. Sin embargo, para efectos de diseño de líneas en torres de celosía, se procura que el vano-peso sea máximo 1.5 veces el vano-viento. Eso se procura como criterio de diseño. ¿En qué depende de los diferentes tipos de estructuras metálicas? ¿Hay alguna normativa para la construcción de las mismas? Bueno, en general, las estructuras metálicas se utilizan cuando no tenemos mucho espacio para construir la línea. Sobre todo, si vamos a hacer una línea dentro de la zona urbana. ¿Por qué? Porque las líneas de... Las líneas con torres metálicas o estructuras postes metálicos cuestan mucho, son muy caras. Son mucho más caros que las torres de celosía. Entonces, por eso que en las líneas en general se suele usar torres de celosía porque resultan más económicos. En cambio, los postes metálicos resultan mucho más caros. Por eso que se suele usar básicamente dentro de las zonas urbanas. Y la geometría que se desarrolla tiene que ser lo más compacto posible procurando de que cumpla las distancias mínimas de seguridad. Básicamente es eso. ¿Cuándo el vano peso es negativo? Bueno, pues cuando el vano peso es negativo significa que tenemos una carga resultante hacia arriba. O sea que la estructura en vez de soportar el peso del cable está siendo levantado hacia arriba por el cable. Entonces, hay un equivalente del longitud de conductor un equivalente de fuerza de esa longitud de conductor y eso es lo que se expresa como longitud de conductor como vano peso negativo. Bien, vamos a hacer una aplicación práctica de cómo desarrollaríamos un proyecto con el DLT-CAT y ahí vamos ampliando algunas preguntas que nos están haciendo. ¿Qué necesitamos para hacer un proyecto de línea? Primero necesitamos, ya dijimos, la topografía. Luego necesitamos también las estructuras, las geometrías, los modelos de estructuras los tipos de conductores que vamos a emplear en el proyecto. Tenemos que saber qué condiciones ambientales aplica para nuestro proyecto o qué condiciones ambientales son, existen en la zona donde estamos haciendo nuestra línea y las características de la línea. Entonces, las características de la línea son pues el nivel de tensión, si es que la línea es doble circuito o simple circuito, si lleva cable de guarda o no lleva cable de guarda, entonces esas definiciones van a depender del tipo de línea. Si hago una línea de distribución primaria, por ejemplo, para el Ministerio de Energía y Minas en el Perú, norma DGE, pues la norma DGE me dice que mi proyecto tiene que ser sin cable de guarda, líneas trifásicas, entonces ya me establece el modelo de línea. Si voy a hacer una línea de transmisión en 138 kilovoltios que va a cruzar en los Andes, entonces por seguridad tengo que poner cable de guarda, porque el cable de guarda va a proteger a la línea ante las descargas atmosféricas y yo determinaré si necesito uno o dos cables de guarda dependiendo de la geometría de mi estructura. Entonces, esas son las características de la línea que tenemos que tener definido antes de poder hacer nuestro diseño.